buenas 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 oigan estamos intentando conectarnos con la economista y con escuela de emprendimiento porque vamos a hacer un en vivo muy chévere muy interesante donde les vamos a explicar a todas las personas las oportunidades que tienen para poder migrar de forma legal y evitarse pasar por ese periodo tan cuestionable que ya muchos de ustedes me han escuchado entonces vamos a intentar a ver si nos logramos conectar llevamos más de 10 minutos intentando desde las otras cuentas pero no ha sido posible entonces vamos a intentarlo desde ahora me encanta verlo yo creo que es mi primer en vivo en esta red social espero que sea de bastante provecho para todos vamos a ver si logramos conectados chicos ya les envié la invitación ya solamente es que se conecten que me acepten a ver si logramos hacerlo ahora sí hola estoy flipando nos dejo conectarnos qué bien gracias angie qué tal me alegra mucho escucharlos verlos qué fuerte porque fue imposible literalmente en a mí no me dejaba creo que es porque instagram como ustedes vienen haciendo varios en vivos de alguna manera los limita sí 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 angie gracias gracias por compartir este espacio con nosotros ya habíamos estado antes en un webinar pero era verdad que no fue un instagram no fue un instagram un webinar que hicimos con pineda y pacheco ya hace dos años es verdad pues nada chicos a todos los que están llegando muchas gracias por conectarse les estaba contando que es mi primer en vivo en esta red social yo llevo mucho tiempo disfrutando de compartir mi vida a través de estas pantallas pero creo que es la primera vez que hacemos esta metodología de del en vivo así que esperamos que sea de total provecho para todos bueno angie le confesamos que igualmente nosotros también estamos estrenándonos recientemente en esta metodología realmente es algo muy natural muy orgánico para todas las personas que se están conectando hasta ahora pero realmente está este live este directo va a ser muy orgánico porque realmente no tenemos nada previamente preparado simplemente es para tratarles de compartir a todos ustedes y tratar de hablar un poco y de mentir tantos mitos o leyendas que hay al momento de migrar o tantas expectativas que nosotros nos hacemos por de repente están mal informados y la idea es como venirles a hablar dentro de nuestra experiencia nuestra propia experiencia cierto angie perfecto para mí esto yo lo llamo hacer parcería no sé si ustedes habían escuchado ese término para mí es como que un colombiano se unen en este caso tres colombianos se unen dan información de valor para que otros colombianos que quizás nos están viendo ahorita o en un futuro pues se puedan digamos que aprovechar en el buen sentido de la palabra de lo que nosotros ya experimentamos no porque hay algo que no se puede reemplazar y es la experiencia me encanta así es me encanta aparte de que nosotros somos mucho de colaborar y pensamos y comentamos siempre las colaboraciones no y entre más personas lleguemos y entre más nos unamos y más nosotros como extranjeros aquí donde podemos contar nuestra experiencia y me encanta angie que haya propuesto este tema sobre desmintiendo mitos porque creo que es súper importante que demos información de valor así que bueno si quieres miguel empiezas a hacerle las preguntas que tenemos preparadas un poco así como de plan guía pero pero que fluya claro que sí pero pues bueno como les dije en un principio no tenemos nada preparado no conocíamos de antemano por lo menos personalmente a angie así que la primera pregunta que tengo y es también a título personal es quién es angie quién es angie paola porque conozco a angie paola de pronto su nombre de perfil pero quién es sabemos que es una compatriota colombiana pero de qué parte de colombia es y bueno hace cuánto está por acá en españa bueno les cuento efectivamente yo soy de bucaramanga cuando me hacen esa pregunta se me viene todo lo que he vivido a mi mente y nada básicamente soy una colombiana que hace seis años decidió migrar salir de su país y llegó a españa en busca de nuevas oportunidades y aquí estamos yo soy yo soy yo soy yo soy de profesión ingeniera de mercados actualmente asesora financiera de colombianos en el exterior si las colombianos que quieren hacer algún tipo de inversión en colombia pues yo hago todo este tema de la asesoría y una instagramer de vocación y de pasión a mí me como les decía al inicio me encanta compartir mis experiencias porque siento que eh todo lo que yo he vivido a alguien le puede aportar y guardármelo siento que es un poco egoísta entonces me encanta aprovecharme estas pantallas para poder compartir y que quien lo pueda aprovechar lo haga vale o sea que ya ya está suficientemente familiarizada bueno eso cree uno pero siempre uno tiene que mucho que aprender y más en en españa que es tan multicultural realmente si yo llegué directamente a barcelona allí vivías viví durante cinco años actualmente estoy viviendo en la ciudad de zaragoza ya cumplo un año de estar recibiendo aquí en zaragoza y bueno enamorada completamente del país curiosamente después de un tiempo porque en mis primeros años la verdad tengo que decir lo que españa me parecía la cosa más fea del mundo pero creo yo que era por la situación que estaba viviendo en ese momento pero pues a medida de que la situación cambia mi percepción hacia el país cambia también y en estos momentos estoy completamente enamorada de españa bueno Angie y para los que todavía no nos ubicamos muy bien acá en españa zaragoza en qué es ciudad provincia en qué parte de qué comunidad pertenece de zaragoza es de la comunidad de aragón y es ciudad y provincia sí que pasa que estratégicamente zaragoza está en la mitad nosotros estamos a tres horas de barcelona estamos a tres horas de madrid estamos a tres horas de bilbao y estamos a tres horas de valencia entonces a nivel de negocios y de emprendimiento que es el tema de este en vivo es muy estratégico vivir en zaragoza muy bien muy bien Angie bueno Angie ya nos comentaste tú qué profesión tiene de bases pero de dónde surge la idea de emigrar Angie o sea tú te levantaste algún día y de dónde vino esa idea o qué influyó en ti para decir voy a emigrar yo creo que todos los migrantes tenemos una historia particular no algunos migramos desde la búsqueda de nuevas oportunidades algunos migramos desde la necesidad sí en mi caso yo migré por amor es la verdad en Colombia yo estaba bastante bien laboralmente hablando recuerdo que tenía 23 años y mi sueldo promedio era cuatro veces el mínimo porque me había ido desarrollando y estaba empezando mi carrera profesional no para ese entonces tenía una pareja él tenía unos negocios esos negocios no los manejamos de la mejor manera y entran en fracaso no entonces buscando opciones nos surge la idea de migrar y decidimos migrar en mi caso por amor hacia él por no desvincularme del todo de quién era mi pareja en ese momento con la gran historia de que al año y medio Europa ha sido de las suyas y yo he decidido dar por terminada la relación y pues me he quedado en España aventurándome sola en este proceso o sea Angie realmente no programó con suficiente tiempo no planeó muy bien su migración sí entiendo entiendo esto en lo absoluto y creo que esa es mi bandera cuando tú me preguntabas Angie qué es lo que quieres o qué quisieras hablar en el en vivo yo creo que desde mi experiencia este es el tema que más me toca porque debido al desconocimiento a la manera en la que yo migré de una forma totalmente irresponsable por llamarlo de alguna manera me enfrenté a me enfrenté perdón ante una situación que quisiera que las personas que me están viendo y que están pensando en algún momento migrar no repitiera sí porque existen muchas formas que creo que es lo que ustedes le pueden aportar a esa gente que nos está viendo de hacer las cosas de forma correcta sí de evitar pasar esa transición y aprovecho para decir algo y es que mi intención no es decir no migre o no migre de forma irregular porque pues sería irónico que una persona que lo hizo y que en estos momentos después de seis años está bien dijera que no cada quien es libre de tomar las decisiones pero que sí si tienen la posibilidad de informarse de contar con el apoyo de personas y de empresas como ustedes que les guíen en ese proceso que lo hagan de la mejor forma y se eviten pasar ese tipo de situaciones que para todos es un copo entonces efectivamente mi migración fue desde el desconocimiento desde la idealización de la migración desde yo digo que la migración es como cuando uno está en una relación ¿no? cuando tú lo ves desde el amor no le ves defectos o sea lo ves todo con ojos de ilusión pero la relación es como la migración tiene un fondo que es un fondo que vale la pena revisar a detalle claro claro bueno entonces ya nos dijiste que fue el primer motivo fue por amor pero dentro de esa gran circunstancia que te apalancó emigrar Angie se preguntó algún día o se preguntó en un instante bueno yo tengo tales cualidades tengo tal formación por lo menos te dio un poquito de tiempo de investigar cómo tú te podrías venir a desenvolver acá con esa arte o oficio o profesión que tenías nada nada y ese es uno de los grandes mitos porque yo decía teniendo una carrera profesional en Colombia trabajando para la banca teniendo un sueldo considerablemente bueno para esa época el primer mito es yo llego allá hago lo que sea me desempeño en lo que sea y yo multiplicaba ¿no? 10 euros la hora por 8 euros al día por 5 días a la semana multiplique este sueldo y mejor dicho así me toque limpiar así me toque cuidarlo así me toque lo que sea yo voy a multiplicar mis ingresos y ese fue digamos que la base que sostuvo mi decisión ¿sí? o sea desde el desconocimiento yo estaba dispuesta a dejar a un lado mi profesión para venirme aquí a enfrentarme a lo que fuera con el fin de poder digamos que surgir económicamente a diferencia de lo que estaba pasando en Colombia ¿qué pasa? que yo llego acá y me estrello contra una realidad que es que necesito un permiso de trabajo necesito ciertas condiciones para poder hacer ese tipo de labores que ni siquiera estaban relacionadas con mi profesión ¿sí? entonces el primer mito es decir o sea como que no yo con mi pasaporte llego entro allí hago lo que sea mentiras porque para hacer lo que sea también necesitas cumplir ciertos requisitos y estar preparado de alguna manera claro y digamos que todos los tiempos cambian tú emigraste hace 6 años y claro puede ser que las condiciones también en ese tiempo eran diferentes a las de hoy y también a las personas que emigraron hace 20 años o más porque bueno no sé si me estoy adelantando pero hago un pequeño paréntesis y es que por ejemplo hasta hace poco el tema de tú poder trabajar de manera irregular digamos que la única parte que asumía un riesgo era la persona que te contrataba con temas de multas y demás por contratarte así hoy por hoy la multa, la sanción ya también va hacia el trabajador es decir que digamos tú te arriesgas a trabajar de manera irregular te llega una inspección te inician un proceso sancionatorio, económico, pecunario y digamos que tú ya empezando un proyecto de vida un nuevo reto si ya de entrada tú deberle a la hacienda española 8 mil, 12 mil, 20 mil euros digamos que ya es una descompensación que de pronto es eso algo que hoy por hoy no se habla mucho y es que claro eso es una advertencia que si le quisiera compartir a las personas y es que hoy por hoy las sanciones por contratar o trabajar en negro como llaman acá también llaman al trabajador es decir al migrante que está trabajando de manera irregular entonces en ese sentido y digamos que España como por temporadas como que se pone muy al día con este tema de inspecciones y van por establecimientos por establecimientos más que todo en la zona hostelera que es donde más se da la posibilidad de que las personas trabajen sin permiso de trabajo de manera irregular entonces tener cuidado con eso hoy en día puede ser que hace unos años no sea así y que el único que tenía por perder era el empleador o el contratante pero hoy por hoy sí que a nosotros como inmigrantes si nos pillan de trabajar de manera irregular también vamos a tener una sanción económica y es muy difícil porque si estamos hablando de 8 mil euros hacia adelante es algo descompensante ya uno tener acá una de estas ¿Sabes qué pasa? que ese es otro de los mitos que es a todo el mundo le pasa menos a mí ¿Sí? O sea, es decir la ley existe pero nosotros los colombianos tenemos al fiel hecha la ley hecha la trampa ¿No? Entonces, ¿qué pasa? que venimos con la idea de que aquí se puede gestionar todo de la misma manera en la que lo gestionamos en Colombia y vamos oh sorpresa de que no entonces las sanciones existen ¿Sí? O sea, la gente existe y es mejor que tú vengas preparado ¿Sí? sabiendo de que te puedes enfrentar a ese tipo de sanciones y que la cosa cada vez está un poco más difícil para la gente indocumentada y no que vengas idealizando la situación y cuando llegues aquí te estrelles de frente contra una realidad ¿Sí? Es cierto que de 10 mil personas que emigran pillarán a unas cuantas sí pero y si a la que pillan es a mí ¿Por qué no mejor mirar la opción de emigrar de forma legal y hacerlo de forma correcta? ¿Sí? Por lo mismo que les decía al principio la idea no es cortarle las alas a la persona que quiere un aire de cambio sino decirle oye espérate que hay otras opciones no repitan lo que muchos hemos repetido en este caso el mío y empecemos a buscar alternativas para que lo puedas hacer de forma legal y de forma regular evitándote un montón de cosas negativas como las que acabas de mencionar Claro Angie y debemos de aclarar como dijiste en un principio o sea todos no tenemos las mismas condiciones a la hora de tomar una decisión o un emprendimiento de emigrar que ya lo hemos podido hablar en otros espacios que solo el hecho de tomar la decisión de emigrar ya es un propio emprendimiento pero claro no todos tenemos la posibilidad ni la situación económica para poder emigrar de la mejor manera de una forma planeada con tiempo programado asesorándome tratando de minimizar los mayores riesgos pero para todas aquellas personas que si de repente tienen la posibilidad o pueden tener o hacer un mayor esfuerzo y acceder a una emigración regulada y planeada como digamos en este caso tuyo yo te veo a ti y de pronto tú más fue por más por desconocimiento claro porque nos comentaste que estabas sencillamente enamorada y te viniste por esto pero digamos que poniéndote un ejemplo más claro eras tú que de pronto tenías una estabilidad económica que tuve pronto esforzándote o planeándote programándote tú hubieras podido optar a otra forma de emigrar de manera regular y es allí donde si hacemos esa invitación a todas estas personas que de pronto digan si yo me puedo tomé la decisión hoy estamos a mayo del 2024 tomé la decisión hoy pero eso no quiere decir que porque hoy tomé la decisión tenga que emigrar en ocho días en quince en un mes digamos que el llamado o la invitación que nosotros hacemos es que se programen de manera realmente planeada es decir yo hoy ya tengo la idea acá que me está rondando me está rondando en que quiero emigrar que quiero renovarme porque es que realmente no es necesario o no es la única razón de emigrar es motivos económicos realmente pueden ser temas sociales que vivimos en Latinoamérica o porque definitivamente nos atrae otra cultura diferente que Europa nos puede ofrecer y por eso queremos emprender emigrando entonces a todas aquellas personas más que todo es que nosotros les decimos mira hay otras formas de poder emigrar como todo bien hecho requiere su esfuerzo porque es así todo lo que es bueno todo lo que está bien no va a ser fácil requiere de esfuerzo y entonces existen otras opciones migratorias que por lo menos a hoy les podríamos decir o transmitir porque puede ser que mañana ya las cosas la ley cambie pero a hoy digamos que existe una posibilidad de emigrar para muchas personas que cuenten con ciertos oficios profesiones o artes y suponiendo suponiendo de que este perfil de las personas que tenemos la opción de hacerlo de forma planeada informada sepamos y conozcamos estas opciones ¿cierto? pero las personas que están de este otro lado que no tienen la opción ni los recursos monetarios para organizarse y digamos que planear la migración que por lo menos lo sepan o sea que por lo menos conozcan de la posible realidad que las mismas probabilidades que tienes de que te vaya bien son las mismas probabilidades que tienes de que te vaya mal ¿qué pasa? que siento yo que si tú migras sabiendo de que te puedes enfrentar a una España en la que no consigues trabajo sin papeles a una España en la que no tienes para comprar mercado y te toca recurrirte a ciertas entidades tipo Caritas Cruz Roja para poder alimentarte donde te puedes enfrentar contra el hecho de que no tienes cómo movilizarte y te toca recorrer de toda España a pie porque no tienes los recursos eso hará primero que te lo pienses dos veces y segundo que cuando llegues aquí no te desilusiones no digas ¿por qué no me enteré? ¿por qué no me lo dijeron? ¿por qué no? porque yo creo que entre más comentemos la verdadera situación del migrante pues evitamos o minimizamos una cosa es hacerlo de forma idealizada y decir no yo llego me pongo a trabajar y listo a otra cosa es decir oiga hay gente que dura 3, 4, 7 meses sin conseguir una hora de trabajo ¿sí? hay gente que está durmiendo en los parques ¿sí? hay gente que está pidiendo mercado en Caritas en la Cruz Roja que a mí me tocó y uno dice guau o sea realmente lo pongo sobre la balanza y tomo decisiones yo siempre he dicho si esa situación siendo pesimista si en el último caso es mejor que la realidad que yo estoy viviendo actualmente en Colombia no lo piense dos veces y ya vale ¿sí? pero no desde el desconocimiento sino del sé que puedo enfrentar que me puede ir bien que hay muchos casos de éxito que llegan y consiguen trabajo y no los multan no los perfecto y ojalá todos nos fuera así pero es cierto de que hay otro tipo de historias que muchas veces a través de las redes sociales no se muestran porque solamente mostramos lo lindo ¿sí? solamente nos dejamos guiar por ¡ay! esta chica salió a la esquina se tomó una foto y aquí pasa y es que cualquier paisaje ya se ve hermoso entonces la gente que está en Colombia no esa vieja está ganando mucho dinero esta persona ¿sí? entonces ahí es donde vienen los mitos y la idealización de la migración que siento yo que es lo que hay que aterrizar para poder tomar la decisión una cosa es una cosa es de turista y otra cosa es vivir aquí el día a día y es algo es algo muy muy charro les voy a compartir algo que de hecho esta mañana vi fue un meme que vi en las redes y es que claro en Colombia nosotros no vamos a la playa a la costa los que somos del interior no vamos a la costa porque a la playa porque no tenemos dinero no tenemos dinero y en cambio acá en España vamos a la playa porque no tenemos dinero o sea es un plan muy económico es un plan que tú de hecho tú necesitas 10 euros solamente para ir a la playa y ya está pero tú ¿cómo le explicas eso a una persona que está en Colombia y dice pero si es que esta se la pasa todos los fines de semana en la playa y tú le dices no tengo ni 5 euros en mi bolsillo o sea ¿cómo le explicas eso? ¿sabes? yo creo que dialogándolo y conversándolo es otra cosa mucha gente porque yo fui una de las primeras estaba en la playa pero tenía en mi cabeza ¿y cómo voy a pagar el alquiler de la habitación? o sea ¿cómo? ¿dónde más pagojas de vida? todo el mundo me ha cerrado las puertas en la cara nadie me da la oportunidad a mí me pasaba mucho de que yo llegaba hacía la prueba me decían Angie buenísima te quedas contratada y cuando me decían papeles no, no tengo lo siento no puedo y pum trabajaste un día algunos te lo pagaban otros no pero de ahí para adelante nada entonces yo creo que son eso es como hablarlo para que la gente que está pensando que está idealizando lo pueda analizar y lo pueda incluir dentro de su dentro de su balanza y tomar decisiones acertadas claro claro y vuelvo a lo mismo yo quiero ser muy insistente y es que digamos y aplica para lo de hoy hoy estamos hablando de alguna realidad que aplica para hoy mayo del 2024 pero que posiblemente mañana se cambien las condiciones y es que cada día más los empresarios o empleadores o dueños de establecimientos donde las personas anteriormente se podían emplear sin documentos de manera irregular digamos que cada día son menos los dueños de establecimientos o propietarios que se arriesgan a contratar sin documentos ¿por qué? porque es que es el mismo inmigrante que finalmente no logra tener una buena relación con la persona que en principio accedió a emplearlo sin documentación resulta que el mismo inmigrante termina denunciándolo colocando multas grandísimas y hasta haciéndole cerrar los establecimientos porque las sanciones no dan para pagar entonces termina entonces claro ya son todavía muchísimos más empresarios o empleadores que dicen yo no me arriesgo ya a contratar sin documentos porque mañana tú mismo me puedes denunciar y hasta ahí me llegó a mí mi chiste de contratar sin regular aunque todavía hay claro los hay pero digamos que son menos son menos y es porque los mismos o nosotros mismos inmigrantes yo soy inmigrante tengo que decir que nosotros los inmigrantes entonces claro tenemos una mala relación terminamos denunciando y ya está además porque también he visto que hay muchos abogados y muchos despachos de abogados que claro es otra forma de regularte que se llama un tema de arraigo por colaboración es que ese es el inicio del arraigo laboral donde te decían demuéstrame que has estado trabajando seis meses de forma irregular con mensajes de whatsapp chats correos electrónicos ingresos en cuenta y denuncia a tu empleador y yo te doy los papeles arraigo por colaboración se llama este arraigo por colaboración y claro es colaboración porque tú colaboras con la justicia y denuncias un actuar por fuera de la ley de esta persona de esta persona que te contrató a ti claro que demostraras que tenía seis meses trabajando de manera irregular a ti te da podías iniciar un arraigo por colaboración entonces siempre son menos las personas que se exponen ya a esto diéndome un poco a esto Angie y les quería compartir a ti primeramente y a todas las personas que hoy nos acompañan y es que la escuela imprimiendo emprendimiento E3 actualmente y a raíz de una actividad principal que es la de formar la de formación nosotros somos una incubadora que ya leo y paso a que Jacqueline nos diga muy bien porque ella es nuestra directora de la fundadora de la escuela de emprendimiento que nos diga con palabras de ellas quién es la escuela de emprendimiento E3 pero saltándome un poco esto Angie nosotros a raíz de esta actividad principal y de una experiencia propia del equipo de trabajo hemos decidido crear una consultoría legal para emigración empresarial digamos que el mundo o el universo de la extranjería es demasiado amplio pero en la escuela de emprendimiento nos dedicamos a todo el tema de gestionar y dar acompañamiento a todas aquellas personas que deciden emigrar de manera regular mediante una visa de residencia temporal y trabajo por cuenta propia que ya les ampliaré la información sobre esto porque si me gustaría que Jacqueline nos compartiera quién es E3 y cuáles fueron sus inicios cómo inició todo ese proyecto de la escuela de emprendimiento Gracias Miguel bueno Angie gracias también por abrir tu corazón y contarnos tu historia porque yo no la conocía a todo muchas gracias por darnos esta información desde mi punto de vista es muy importante nuestra profesión por eso es que quizás también me enfoco muchísimo a desarrollar la consultoría consultoría de inmigración empresarial porque lo que yo intento es que aquellas personas que tienen una profesión un oficio en país de origen puedan emigrar haciendo lo mismo España y que esto es posible que es real y que nosotros estamos aquí que lo hacemos y queremos que ustedes también lo hagan y que estén con nosotros y que lo sepan pero claro no es lo mismo hacer negocios en Colombia no es lo mismo hacer negocios en Perú no es lo mismo hacer negocios en Argentina no es lo mismo hacer negocios en México hacer negocios en España hay diferentes factores es decir como todo ventajas y desventajas ventajas en abrir un negocio en Colombia que abres el negocio y listo no tienes que pedir permiso a nadie desventajas que no pierdas garantías frente a eso las ventajas en España todo está desventaja que todo digamos desventaja para nosotros que no tenemos la cultura que todo está muy controlado pero la ventaja es que tenemos garantías entonces nosotros estamos aquí para hacer un faro de luz para hacer una guía para todas aquellas personas que por ejemplo son peluqueras que son plomeros que son consultores todas las consultorías que quieran consultoría financiera en Mar que tienen creación de negocios en Latinoamérica che todo lo que quieran que están allí y quieran venir acá nosotros somos humano amiga para ayudarles en toda esa transición pero no solo en la transición legal y jurídica que fue lo que hicimos durante dos años atrás de la mano de varias consultorías legales sino jurídica apoyo acompañamiento y que cuando lleguen realmente puedan empezar su negocio sin disminuyendo el sesgo a muchos factores pero por lo menos en la parte de creación de la empresa de ser un autónomo y arrancar que lo puedan hacer entonces ahí nace E3 E3 nace de ser una autónoma de hacerlo como la economista tener un equipo de trabajo y decir cómo podemos ayudar a más personas sé que cuando estás en Colombia dices me voy pero hay un factor importante que tienes que comprar dos tiquetes un tiquete de ida y uno de regreso pues con nosotros cuando haces este proceso te ahorras el tiquete de regreso porque tienes un permiso de residencia de trabajo por cuenta propia este permiso de residencia que le explicará después mejor Miguel es el inicio a tu nacionalidad solo con dos años puedes aplicar a la nacionalidad española entonces estamos aquí inicialmente como un proceso de acompañamiento migratorio frente a este tipo de visado y ahora lo vemos mucho más allá queremos ayudarles a que traslade todo su proyecto de vida personal y profesional de país de origen a España disminuyendo todos los riesgos que puedan tener nadie puede garantizar el 100% en un proceso migratorio pero acompañamos para hacerlo lo mejor posible entonces ya Miguel y Angie les doy paso para si tienen alguna duda si quieren que complementemos algo más que ese es otro de los mitos más grandes ¿no? cuando tú migras te despides de tu profesión mentira mentira quizás por un tiempo para los que hemos hecho el proceso desde el desconocimiento pero hay herramientas como las que tú acabas de mencionar que son supremamente útiles y no simplemente los trabajadores de oficina los que somos que se yo especialistas consultores sino tú lo acabas de mencionar personas peluqueras personas albañiles que creo yo que es de lo que más demanda hay aquí en España y que muchas veces de allá ya dicen no pero es que ¿cómo me voy? ¿sí? mi pregunta era ¿eso solamente es desde el país de origen o incluso las personas que ya se aventuraron y como yo desde el desconocimiento están en este país ¿tienen alguna opción de poder meterse por ahí? Pues mira Angie actualmente Colombia tiene dos clases de visados uno que viene desde el año 2000 que es la ley general de extranjería y otro que es más reciente que es la ley de emprendimiento que es lo que ahora se habla mucho y es el tema de todos aquellos profesionales altamente cualificados todo el tema de nómadas digitales ¿vale? que este otro visado que les voy a explicar más adelante también aplica para nómadas digitales y para emprendedores de alto rango es decir son personas que necesitan una inversión de más de 25 mil euros y tener una un músculo organizacional muchísimo más grande estamos hablando ya es como no tanto de emprendedores que lo asumimos más a personas que con las sueñas quieren iniciar un proyecto sino más como empresarios ¿sí? porque de hecho ya estamos hablando de sueldos de más de 45 mil euros anuales entonces digamos que esta nueva ley de emprendimiento es como para unos perfiles muchísimo más altos ¿vale? que sí se pueden hacer desde acá desde España dentro de los primeros 60 días ¿vale? aplicar también a trabajo por cuenta ajena por cuenta propia ¿vale? pero digamos que es más dado para empresarios o altos perfiles gerentes o algo que tengan ofertas de trabajo de más de 45 mil euros anuales ¿y para los que no tenemos esas cantidades? claro entonces que es allí donde E3 quiere o está promoviendo es una migración planeada y organizada ¿por qué? porque actualmente y esto no lo hablan mucho porque claro se necesita más que todos como un grupo interdisciplinario que de repente Jacqueline si lo ha podido conformar nosotros en la escuela de emprendimiento en el área administrativa somos cinco personas lideradas por Jacqueline que es una economista que es magíster en emprendimiento y creación de empresas está Liz Rosario que es nuestra coordinadora académica que es una profesional del sector de la educación está John que es nuestro profesional todo el tema de marketing innovación también y está Gabriel que es el profesional que nos da apoyo en toda la parte todo el soporte programático todo el tema que tiene que ver con programación ¿ustedes harían todo el trabajo el nombre de la persona que quiere hacer el proceso? Y está un servidor que les está hablando en este momento que me encargo como de dar todo el asesoramiento legal Angie este el visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia para que las personas que todavía se encuentran en un país de origen y no conocen estos términos trabajar por cuenta propia también es acá se le llama trabajar como autónomo y lo que llaman acá como lo dice su palabra autónomo es ser independiente de pronto en Colombia lo asimilamos más como ser una persona independiente o ser un contratista ¿vale? que podemos ejercer nuestro oficio arte o profesión de manera particular entonces claro esto aplica para profesiones como estilistas fontaneros electricistas evanistas soldadores todo lo que tenga que ver con metalurgia pero también para consultores también para todos estos temas de asesores y consultores ¿vale? ¿qué nos características de este visado? claro como su palabra lo dice es una visa de trabajo por cuenta propia es decir nos autoriza trabajar acá como autónomos de manera independiente es decir que por el primer año y solamente por el primer año nosotros no nos van a poder emplear Angie no nos van a poder contratar un empleado como por empleado o no que nosotros les podríamos para ciertos perfiles y demás podríamos nosotros prestar los servicios como una especie de contratista digamos que acá no se maneja tanto ese término acá se maneja es autónomo ser autónomo pero para que las personas que están en Colombia no se entiende es contratista o de manera independiente es decir yo soy electricista yo me doy desde una hacienda pago mi seguridad social como un independiente en Colombia y yo le puedo ofrecer mis servicios mis conocimientos en todo el tema de instalaciones eléctricas a personas directamente particulares a propietarios de viviendas o yo puedo subcontratar con inmobiliarias con constructoras o con personas que se dediquen a la reforma que es básicamente lo que hace una persona que viene cuando está sin papeles simplemente que arriesgándose a un montón de cosas que digamos que se pueden subsanar si se hace una migración regulada ¿no? entiendo yo porque es que yo soy una persona que está sin papeles y hablo desde mi experiencia tú lo que ofreces es ese tipo de servicios pero sin poder facturar teniendo miedo de que en cualquier momento te hagan una inspección y te pillen que están haciendo eso de forma irregular o sea entonces digo si ponemos sobre una balance y me dan la opción de hacerlo de forma alocada por llamarlo de alguna manera u otra de forma regular pues hombre sería interesante un poco profundizar en este claro pero perdón Miguel allí lo que para complementar allí el riesgo más grande que creo que no lo nombramos es el tema de que es una persona que no está cotizando la seguridad social y es allí donde si tiene un accidente laboral es un problema muy grande para todos tanto para el trabajador por cuenta propia como para el cliente como para el país para la clínica para todo porque está en un vacío y eso es lo que nosotros intentamos transmitir de la importancia de hacer las cosas bien que la persona primero tenga un permiso de residencia en España y ese permiso de residencia con un permiso de trabajo porque lo que vamos a hacer o lo que quiere hacer las cosas bien el nuevo estado es garantizar que esa persona tiene una seguridad social claro entonces digamos que en este este visado es para personas con perrenque como hablamos nosotros en Colombia personas con perrenque o como llaman acá despabiladas que no sean cuando vengan con una mentalidad pobre que yo soy tengo tal oficio tal profesión me voy a sentar y voy a esperar que las empresas vengan y me busquen y me van a contratar no claro es que si tú vienes con un permiso de trabajo por cuenta propia es decir como autónomo como independiente pues yo tengo que salir a buscar mis clientes sabes yo tengo mi permiso de trabajo pero es que yo soy autónomo yo soy independiente entonces bueno si soy peluquera bueno donde monto mi peluquería o donde voy a que me alquilen un espacio dentro de una peluquería o soy electricista o soy mecánico o soy juntanero pues bueno que 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 estrategia tengo bueno que ahora este nuevo estos últimos años todo es digital entonces independiente de que yo sea auxiliar de enfermería sea fontanero electricista organista yo tengo que tener un plan de marketing un plan de mercadeo digital porque como hoy por hoy en esta nueva era como me voy a conocer o como voy a conocer mis servicios aunque sin descartar de que una forma muy efectiva que sigue siendo en España y más para provincias o municipios o localidades pequeñas sí que es el voz a voz realmente el voz a voz sigue funcionando muy bien más que todo para localidades pequeñas porque claro tú un voz a voz para esta profesión con tu permiso de trabajo para una gran metrópolis pero sí que no te va a dar ¿cierto? tú tendrías que tener presencia digital tener un buen un buen Instagram profesional ofreciendo tus servicios y si es posible una página web porque eso va a demostrar mayor profesionalidad a la hora de tú presentarte ante una constructora u otro autónomo que ya está muy bien posicionado y que tiene y que hay autónomos acá de la construcción que tienen la agenda copada ya para todo el año que tú vas donde ellos y te dicen te puedo hacer esa reforma el año que viene el mes de marzo ya tienen todo el año el resto de años comprometidos ¿pues sonabas algo y era de que eso es por el primer año y del segundo año ¿qué pasa? entonces una de estas características de este visado es que primero te dan un permiso de residencia y de trabajar por un año ¿vale? y te lo dan es para la actividad económica que lo pediste es decir Angie si tú pediste un permiso de trabajo para desenvolverte acá como cuidado de adulto mayor tú no una vez tú estés acá con tu permiso de trabajo y te digas no yo ya no quiero cuidar adultos mayores yo me quiero ir de camarera no puedes porque tú pediste permiso para una actividad o un sector económico entonces si yo pido un permiso de trabajo para el sector económico de la construcción pues no me puedo ir al sector económico de la hostelería o brincar de la hostelería al sector económico de la salud entonces digamos que una de esas características de este permiso es que es para ciertas para la actividad económica que tú la pediste ¿vale? y otra característica es que viene limitada a un ámbito geográfico es decir yo pedí permiso de trabajo para la provincia de Barcelona entonces yo digamos que por el primer año no me puedo ir a trabajar a otra provincia no me puedo no me puedo ir a Bilbao no me puedo ir a Zaragoza porque no hace no está dentro de la provincia de Barcelona es otra característica de este visado Angie y esto es por el primer año porque cuando vamos a renovar nuestro permiso al año ya que si nos van a dar un permiso general es decir cuenta propia o cuenta ajena cuenta ajena para los que están en Colombia todavía o en Latinoamérica con la empresa es como empleado exacto como empleado entonces ahora Angie hay algo que yo no me canso de hablarlo y es porque es una figura que he visto que no es muy conocida por algunas o por muchas personas porque si he tenido ya clientes que me dicen que actualmente están trabajando por esa modalidad y es que acá en España existe una figura que se llama autónomo económicamente dependiente y es decir es como si fuese un mix entre ser autónomo pero ser empleado ¿vale? porque tienen que tener te tienen que hacer un contrato un contrato ese contrato lo ha registrado al CEP que el CEP es acá es como una base de datos o es el órgano encargado de regular todo el tema laboral entonces ese contrato como autónomo viene registrado allí tienen que tener unas condiciones mínimas de días de trabajo horario qué días vas a descansar cuál es la jornada máxima la ley te da por derecho 18 días de vacaciones por año trabajado pero si tú ya entras negociadas con la persona que van a hacer los 30 días que regularmente se le da a un trabajador por cuenta ajena pues es cosa que tú lo negocies y es una física casualmente es la figura que yo estoy manejando actualmente yo fui bueno yo estuve dos años dos años sin papeles después me pude regularizar a través de la pareja de hecho y estuve como empleada dos años ¿sí? por un tema de ambiente laboral decidí lanzarme al mundo del autónomo que es un mundo completamente como desconocido ¿no? o sea uno no termina nunca de enterarse de todo lo que tiene ser autónomo y a la final como mis ingresos dependían en un 99% de una misma empresa pues a la final lo que hicimos fue un contrato de prestación de servicios lo llamaríamos en Colombia y soy económicamente dependiente de esa empresa sin embargo pues yo pongo mis reglas como autónoma y cuando quiera finalizado el contrato lo hago que bien pues mira mira que casualidad que tú que tú de primera mano si conoces esta figura claro que es una opción para muchas profesiones realmente para ciertas actividades y que se presta mucho esta figura de contratación y es como un miss es casi como si fuese un empleado especial se podría decir es un empleado con unas características especiales entonces bajo esta modalidad el primer año tengo que ceñirme a ser autónomo o sea trabajar por cuenta por cuenta propia y limitaciones en cuanto al lugar donde estoy trabajando y a la actividad ¿no? al sector exacto en el segundo año puedo saltar y hacer un miss ya si quiero ser empleado si quiero seguir siendo autónomo entonces ya no puedo digamos que confabular y ahora es lo más importante ¿estos tiempos computan para nacionalidad o no computan para nacionalidad? claro claro como tú ingresas desde tu país de origen ingresas a Colombia con un visa en tu pasaporte desde el día uno que tú empiezas a trabajar acá en España desde el día uno que empiezas a trabajar te cuenta como los dos años que necesitas para nacionalidad como iberoamericanos todos los que somos iberoamericanos con tener dos años acá de manera regular nos computan para la nacionalidad perfecto que es uno de los grandes beneficios que tiene España para nosotros ¿no? que creo yo que ningún otro país lo ofrece y es que en muy poco tiempo nosotros los iberoamericanos en este caso los colombianos que es la gran mayoría de mi comunidad tenemos la opción de que cuando podemos demostrar dos años de residencia legal en España sin tener en cuenta el tema de solicitante de asilo político de estudio y demás podemos solicitar la nacionalidad española ¿sí? entonces es muy interesante saber de que por esta metodología que estamos explicando el día de hoy sí que se puede tener en cuenta ese tiempo para poder solicitar la nacionalidad que yo creo que es lo anhelado por todos tener ese pasaporte español claro porque ya nos evita tanto trámite burocrático de tú estar renovando residencias o permisos de estancias o demás claro tú ya pasas a ser un ciudadano más español y te olvidas de todos otros que ya están renovando tus tarjetas y venís de residencia y además que a quienes nos gusta viajarse nos abre la puerta al mundo o sea es el pasaporte más poderoso a nivel mundial claro claro es que tienes entrada a casi todo el mundo realmente con este pasaporte entonces como estamos hablando también de desmentir también queremos hacer un llamado es a que sean realistas emprender no es fácil pero tampoco es tan difícil si lo haces de la manera adecuada y no es porque no es que sea difícil porque estemos en España porque es que realmente emprender es no es fácil a nivel mundial o sea en cualquier parte donde nos encontremos emprender no es fácil entonces realmente este visado es para todas aquellas personas que realmente se quieran esforzar ¿sí? que se quieran esforzar que quieran ver más allá y que quieran tener realmente un crecimiento a largo plazo muchísimo más grande que limitarse a ser empleado ahora claro todos no tendremos un perfil emprendedor entonces claro que este visado no le va o no le va a cuadrar a todas las personas y es comprensible es que todos no podemos ser iguales pero digamos que mayor ejemplo que tú que hoy por hoy estás emprendiendo en tu propio proyecto ya tienes una red social tienes un proyecto muy claro y te dedicas de manera independiente a asesorar a otras personas digamos que tú eres un muy buen ejemplo para en estos momentos tenerlo y es para todas aquellas personas que también tienen un perfil de administrador financiero contable económico y que quieran también de alguna manera tener una hacer una consultoría acá en España ahora hablemos de los nómades digitales que hablan muchos despachos de abogados nosotros como tal no nos consideramos un despacho de abogados porque realmente nosotros somos una consultoría empresarial ¿vale? y el visado por lo menos hasta ahora puede ser que más adelante sigamos creciendo y decidamos abrir otros campos de extranjería pero a hoy mayo solamente nos especializamos en el visado de residencia temporal y trabajo por cuenta propia que es un visado para emprendedores Angie hay un visado de nómada digital que es por la ley de emprendimiento que es un régimen especial pero para las personas que tienen profesiones a ver si acá me ayudan ustedes porque yo no soy tan digital profesiones como marketing publicidad diseñadores gráficos comunicación programadores yo creo que caben también comunicadores sociales que pueden tener un perfil amplio y tendrán otras herramientas digitales Angie en estos momentos ofrece servicios digitales también podría aplicar pero ¿qué pasa con la visa de nómada digital? que es que nos están pidiendo tener unos ingresos primero demostrar unos ingresos mensuales de 2.500 euros 2.500 euros segundo tener una antigüedad de 3 meses en una empresa fuera de España y que la empresa te facilite un sinfín de documentos yo también cuando veo esas publicidades de como que háganlo fácil no va digital vente y yo digo wow o sea cuando te enfrentas al proceso de hacerlo las negaciones son infinitas entonces el cliente o en este caso la persona está intentando metiendo todos sus ahorros metiendo todo con la ilusión de tu nómada digital y tenga tu men que para uno ganarse 2.200 2.500 que es lo que piden mensualmente y en Colombia o en cualquier país de donde la moneda está tan devaluada cuesta muchísimo más entonces otra característica es que la empresa con la que tú estás contratado debe tener mínimo un año de creación en el exterior y debe ser internacionalmente reconocida porque se han visto casos de que la empresa sí está legalmente conocida pero es una empresa que no está en el radar mundial sobre el tema de contratación digital y sí que es otro motivo de negación de este visado y pues el primer barrera es el gran sueldo que deben de contar ahora para la visa de residencia temporal y trabajo por cuenta propia también es viable para todas estas personas que tienen esa profesión del área digital que también son conscientes y la necesidad de demostrar tantos ingresos ¿no? claro porque digamos que actualmente las visas para España hay algo que las caracteriza todas y es que nos van a pedir un tema del impremio que en términos colombianos es como si fuese un salario mínimo vital no un salario mínimo sino un salario mínimo vital que para para el 2024 en España está en 600 euros mensuales digamos que este valor también nos lo piden para la visa de estudio todas las personas que quieren venir acá a estudiar igualmente nos van a pedir contar con el valor de 600 euros mensuales entonces si tu estudio va a durar un año entonces te van a pedir tener en una cuenta bancaria 7200 euros aparte de lo que te vale la matrícula y todo esto ¿cierto? te van a pedir tener 7200 pesos pues para la visa de residencia y trabajo por cuenta propia también nos van a pedir en principio contar con estos 7200 euros en la cuenta ¿vale? en la cuenta no requiere un mínimo de inversión para desenvolver tu emprendimiento Angie es decir la norma no dice tienes que tener tanto mínimo de invertir en tu proyecto empresarial o en tu día de negocio no no dice eso lo que sí debe ser es que debe ser coherente porque claro yo si yo digo que voy a montar o abrir acá un restaurante pues yo no no pretendo abrir un restaurante acá en España con 1000 euros ¿cierto? pero en cambio si yo voy a decir que voy a hacer que mi trabajo es digital que soy asesor que soy consultor que me dedico todo el tema de consultoría en marketing y todas estas profesiones digitales pues sí que realmente que con 1000 euros me bastaría en muchas ocasiones y según la provincia o la región porque claro yo que necesito mi computadora que normalmente ya la tengo servicio de internet y listo servicio de internet y demás y de pronto un co-working ¿vale? pero no más entonces realmente que es muy viable ahora para esas personas pues realmente que de repente es más fácil emigrar porque pues ya sí que tendrán sus cuantos clientes que se podrán con eso ir sosteniendo al momento de emigrar y ya una vez estén acá pues hacer todo su proceso de mercadeo y de marketing para conseguir sus propios clientes acá en España pero para todas esas profesiones es una muy buena opción este viso de trabajo porque baja la vara baja mucho la vara genial chicos pues nada no sé si se han dado cuenta ya llevamos una hora de envío ha sido súper interesante yo tengo un compromiso ahora en cuestión de minutos entonces yo creo que como para para cerrar la idea de este envío era es brindarle opciones a las personas que están deseando emigrar que no se queden con la duda que investiguen que indaguen que si pueden evitar pasar más ratos y unas experiencias negativas los eviten muchas veces decimos no los costos pero lo decían ustedes cuáles costos si a la final tú vas a perder un ticket de venida y de ida porque solamente vas a poder usar uno y el otro se pierde si tu intención es quedarte entonces ese dinero que vas a usar en ese ticket no lo pierdas e inviértelo para poder regularizarte de forma rápida y antes de entrar al país y un sinfín de cosas yo creo que cada detalle tiene varias cositas por resolver que creo yo que para quien esté interesado los puede contactar a ustedes yo creo que ella decía al principio los conozco hace mucho tiempo por eso acepté la invitación sé que son personas completamente serias son personas comprometidas además y de que no les van a vender pajaritos en el aire que suele darse mucho en este tema de la migración y de las redes sociales entonces a quien está interesado de preguntar de indagar ya los contactan aquí en el en vivo están los dos perfiles de ellos y nada ojalá mucha gente pueda saber de estas opciones y lo podamos hacer de forma gracias Angie gracias por aceptar la invitación solo antes de cerrar quiero leer un comentario de FB208 dice hoy me dieron la tarjeta roja con duración a un año porque no ha salido la resolución se siente un sinfín de un sin sabor sentimientos encontrados por la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver entonces pues sí lo que decíamos aparte que muchos dicen el poco dinero que traen para invertir sin estar sin documentación mejor úsenlo para cuando inician una nueva vida con su documentación en regla que va a ser una inversión en realidad y Angie gracias por ser una divulgadora de la migración planificada ordenada aunque sabemos que no es fácil para todo el mundo pero si hay personas que se lo pueden permitir se lo recomendamos y gracias a Miguel también por estar aquí gracias a ustedes también por ser un voz a voz ellos también tienen un tema que yo la verdad desconocía en un envío que ustedes hicieron con un colega que iba a decir amiga pero no la conozco personalmente pero las energías no mienten y yo es como si la conociera de toda la vida con Luisa Migrante y es el tema de repoblar zonas de España también es otra opción que poco se habla yo personalmente que estoy como metida en este tema de inmigración lo desconocía completamente y me pareció súper interesante para las personas que lo quieran hacer y lo que leías en el comentario es muy real y eso poco se habla uno dice no yo estoy dispuesto a todo yo voy a todo y cuando se enfrenta aquí a la soledad a querer un abrazo a digamos que a añorar algunas cosas de nuestro país y no podemos tan siquiera pensar en ir porque nuestro permiso no tenemos un permiso de residencia eso es algo que como dicen acá que jode y jode muchísimo o sea eso si tú venías con las expectativas al 100 mil si tú venías con la energía al 100 si tú venías con perrenque pues cuando te enfrentas ante esta situación eso se va bajando se va bajando se va bajando y por eso mucha gente desiste de este proceso migratorio entonces si uno lo puede subsanar ¿por qué no subsanar? ¿listo? Así es es verdad gracias Angie yo les estaré contactando porque la verdad pienso muy pronto en dar el paso de autónoma dependiente a autónoma totalmente acá estamos para ayudarte y ahí vamos vamos a hacerlo no ha sido fácil la gente lo verá uno hablar así aquí como confiado en las redes sociales pero los que nos conocen es un proceso yo llevo unos años y ahora he hecho un tercer un paso más que es ser autónoma societaria teniendo la empresa es posible todo cuesta pero es posible yo creo que son los miedos los miedos y el desconocimiento entonces yo creo que salir de la zona de confort si algo nos caracteriza a las personas que ya emigramos y a las personas que tienen esa chispita de emigrar es que estamos ansiosos de cambio estamos ansiosos de más queremos más 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 entonces creo que este es un muy buen camino entonces nada chicos muchísimas gracias por el espacio por la invitación espero conocerlos pronto y nada estamos aquí para servir gracias Angie muchas gracias y gracias a las personas que se conectaron que vi que estuvieron ahí como súper pendientes y no se nos bajó el número ahí de espectadores gracias muy amable que sea muy bien intento guardarlo porque tampoco sé cómo se guarda guárdalo por favor finalizar le das publicar nosotros que habíamos creado una portada para ese directo genial y la publico no se nos bajó no se 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 bajó Gracias.